Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando, tú iluminas todo, los cinco minutos que hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo baño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado, suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, muchos no volvieron, tampoco más. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo la fábrica donde trabajaba Manuel. Yo, yo, yo. Y yo. Y yo. Y yo. Yo.